Ricardo Alfonsín. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, voy a hacer un homenaje breve. Hay tantas cosas para decir de don Arturo Ilia, pero aprovecharé la ocasión para vincular la figura de don Arturo Ilia a la Unión Cívica Radical, ya que es eso, don Arturo, y su gestión, la expresión del ideario radical. Ayer estuve con representantes de la Embajada de Israel, soy miembro de la Comisión de Avistad entre Argentina e Israel, y estuvimos hablando, porque suelo recordarlo, del Rabino Gilel, el sabio, el viejo, el anciano, del erudito y del hombre ético, que nació unos 50 años antes de Cristo, o vivió, incluso dicen que fue maestro de Cristo, y siempre me quedó presente aquel episodio en el que el Rabino se encuentra con un judío que lo detiene y le pregunta al sabio, al Rabino Gilel, así lo veían, el sabio, ¿qué es lo esencial del judaísmo? Y el Rabino le responde, lo esencial del judaísmo, hijo mío, es el amor al prójimo, lo demás es comentario, lo demás es secundario. Seguramente no tenía demasiado tiempo el Rabino para hablar muchas cosas más, para decir qué consecuencias tenía esa característica esencial del judaísmo. Yo le contaba a la Embajadora que suelo parafrasear al Rabino en muchas ocasiones, y en estos días que he estado recorriendo, celebrando también el 125 aniversario de la Unión Cívica Radical, me acordaba mucho del Rabino. Y si me preguntaran a mí qué es la Unión Cívica Radical, qué representa, qué significado tiene, porque no somos una maquinaria electoral, no somos un conjunto de personas que luego de reunirnos nos preguntamos para qué nos reunimos. Nos reunimos porque compartimos determinadas ideas, no es la identidad lo que se elige, sino desde la identidad desde donde se elige. Si a mí me preguntaran qué es la Unión Cívica Radical, señor Presidente, parafraseando al Rabino Hillel, podría decir que lo esencial de la Unión Cívica Radical, que vale la pena recordar hoy a 125 años de su historia, es la lucha por la dignidad del hombre. Lo demás es comentario, lo demás es secundario. Por eso suelo decir siempre que la Unión Cívica Radical es la expresión política de un conjunto de valores de principios, de ideas, de naturaleza moral, de naturaleza ética. No es que confunda la política con la ética, lo que ocurre que es la política la que debe realizar la ética, que no es tarea sencilla. Y cuando hablo de ética, señor Presidente, no hablo solamente de ser honesto. Eso es fácil. Cumplir con la ley es fácil. Como en el campo personal, para ser buena persona no alcanza con cumplir con la ley. Eso es fácil. La ley no nos prohíbe ser ventajeros, oportunistas, egoístas. Ser buena persona es mucho más, es casi una ideología. Decía Comte Sponville que tal vez la mejor manera de convertirse en un verdadero canalla legalista es cumplir solo con la ley. En política pasa lo mismo. Ser honesto, se puede ser radical, se puede no ser radical y ser honesto. En fin, en todos los partidos políticos hay personas que son honestas, cualquiera sea la ideología alcanza con ser buena persona, con ser un bien nacido. Cuando digo que la unión cívica radical es una ética de lo colectivo, para mí lo que estoy diciendo es que es una concepción que nos obliga a ordenar la sociedad ya que no nos vino dada por la naturaleza la forma en la que hay que organizar la sociedad ya que la organización de la sociedad es producto del hombre, es histórica. Digo que la unión cívica radical lo que nos dice es que hay que ordenar la sociedad de manera tal que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. y no se puede vivir con dignidad si no se garantizan dos valores que están en tensión pero íntimamente relacionados la libertad y la igualdad. Los amigos del justicialismo hablan de la libertad y la justicia social. Nosotros hablamos de la libertad y la igualdad que como resultado genera justicia social. separadas no logramos garantizar condiciones de vida digna. Es mucho más que ser honesto entonces ser radical y Arturo Illy es un ejemplo de eso. Arturo Illy es un ejemplo de eso. Se me acaba el tiempo. Por supuesto que podría hablar de sus logros para demostrar el carácter absurdo la sinrazón de aquel golpe militar si hay algún golpe militar que no es absurdo porque nada hay más cruel más perverso y más corrupto que una dictadura. Nada hay más cruel intrínsecamente más perverso y más corrupto que una dictadura. Pero don Arturo Illy no fue solamente un paradigma de la honestidad y la república en definitiva república y honestidad son la misma cosa. No se puede ser republicano si no se es honesto. Aunque se puede ser honesto y no republicano pero republicano y no honesto es imposible es una contradicción en los términos. Sin embargo es bueno decirlo. Fue un paradigma de la honestidad y de la república y de la austeridad republicana y no es poco eso hoy. E hizo cosas importantes muy importantes en momentos complejos para el progreso de la Argentina que habría que recordar más. Me extraña que no se recuerden algunas cosas en estos años del aniversario del golpe. Pero ¿saben? Illyano fue derrocado por ser honesto. Esto es lo que quiero señalar porque nos permite comprender el drama de la historia argentina. Illyano fue derrocado por ser republicano. No fue su honestidad ni su republicanismo la que explica el golpe de Estado. No voy a hacer una teoría acerca de los golpes de Estado en la Argentina. Todos la conocemos. Lo que digo es lo siguiente. ¿Saben por qué fue derrocado Arturo Illy? Se puede probar. Se puede tranquilamente probar y verán ustedes que lo pruebo. porque derogó los contratos petroleros señor presidente que nosotros entendíamos que agredían en ese momento la posibilidad soberana de los argentinos de atender un recurso fundamental. Tanto fue derrocado por eso que el golpe militar de Organía repuso los contratos petroleros señor presidente. ¿Saben por qué fue derrocado Illyia? Porque sancionó la ley de medicamentos que agredía a los grandes laboratorios internacionales señor presidente. Y sabe una cosa señor presidente porque si alguien duda de que la mía es una interpretación subjetiva Onganía derogó la ley de medicamentos alguna conclusión hay que sacar de estas cosas. ¿Sabe por qué fue derogado Derrocado Illyia? Porque sancionó la ley del salario mínimo vital y móvil que también derogó Onganía. ¿Sabe por qué fue derrocado? Porque impulsó el desarrollo de la ciencia y tecnología que nos permitiría la autonomía de las grandes corporaciones que se dedicaban a eso en el mundo que también interrumpió Onganía. ¿Se acuerdan de la noche de los bastones largos? ¿Saben por qué fue derrocado Don Arturo Illyia? Porque aunque de hecho aunque sea levantó la proscripción inominiosa del peronismo en la Argentina Onganía proscribió a todos los partidos políticos después. ¿Saben por qué? Fue derrocado Don Arturo Illyia no por ser honestos por oponerse a la invasión de la República Dominicana contra Estados Unidos y con quien después estableció relaciones carnales la dictadura militar. Sería bueno que por lo menos nosotros los radicales reivindicáramos esta dimensión del gobierno del partido de Alem y de Digoyen porque eso era ser radical. Fue derrocado por hacer lo que según un radical había que hacer desde el gobierno. Entonces quiero que nos inspiremos termino me he pasado en la idea en la razón en la experiencia en la gestión de Don Arturo tenemos por delante un desafío muy grande. En el 83 fuimos todos capaces que nadie se adueñe de nada. Hubiera sido imposible sin un acompañamiento mayoritario de todas las fuerzas políticas más allá de las diferencias que pudieran existir entre ellas y sin un acompañamiento de todo el pueblo argentino terminar definitivamente con las dictaduras militares en la Argentina condición necesaria para poder avanzar en la lucha por la dignidad. Bueno la deuda que tenemos ahora recuperada la república es sanearla frente a los daños que ha sufrido pero la deuda que también tenemos que sanear entre todos señor presidente y eso requiere de una gran deliberación pública que eso también es república eso requiere del conjunto de todos que podamos decir que dentro de 20 o 30 años esta Argentina es mucho más justa que las argentinas que nos encontramos entre hoy la deuda con la justicia social que no es la deuda de la democracia como decía una dirigente y yo entiendo lo que quería decir pero no le atribuyamos a la democracia responsabilidades que nos tiene cuidemos las palabras ni siquiera de la política es la deuda de los políticos somos los políticos los que tenemos la deuda con la justicia social ojalá seamos capaces de ponernos de acuerdo para resolver los problemas si no si no hacemos esto tengo miedo que hallanemos el camino a la forma más perversa de la política que es la antipolítica muchas gracias señor presidente aplausos